Denis Herrera, director de la Escuela Valle Búrica en la zona sur del país, salió en defensa al funcionario del Ministerio de Salud que al parecer perdió un vehículo al realizar una gira por Punta Búrica. Al parecer se dio el ingreso a la playa para desplazarse y en un lugar determinado se quedó pegado en el área, por lo que al no poder contar con un apoyo para sacar el vehículo, la marea prácticamente lo alcanzó y fue inhabilitado por el agua de sal. En mi concepto él es una persona que siempre ha dado todo por su trabajo, por la gente que menos tiene, lo digo, con propiedad, porque cuando ocurrieron los primeros casos de COVID en la zona, él estuvo muy anudante ir a colaborar junto con los demás compañeros, aún arriesgando su vida. Digo, arriesgando su vida, porque la zona de Punta Búrica es peligrosa. En el caso, para ingresar ahí, muchos no saben que nosotros mismos tenemos que pagarle a nuestro propio país para salir y volver a entrar. En el caso, él tuvo que hacer lo mismo. El trayecto desde la frontera de Paso Canoas hasta el puesto policial es más o menos 80 kilómetros, lo digo porque yo lo he medido en mi moto. Indicó que el paso por la zona es peligroso. Este, lastimosamente, la playa, podemos decir lo que es traicionera. ¿Por qué traicionera? Porque hoy puede estar, en la mañana puede estar, este, bonita para ingresar, pero en la tarde puede estar horrible con el otro cambio de marea. Lastimosamente, este muchachito, poco en la mala suerte, que la arena estaba demasiado suave. El oleaje estaba muy fuerte y, bueno, ya muchos saben de lo sucedido. Él en sí dio una misión de trabajo a nuestra zona, a Punta Búrica, valga la redundancia. Este, a él le tocaba, después de llegar al puesto policial, hacer una caminata más o menos de seis a ocho horas hasta donde iban. Este, debido a que nosotros no tenemos un acceso directo para llegar a la zona. Entonces tenía que caminar sobre montañas, todo eso. El funcionario de Educación hizo un llamado al gobierno para que los apoyen a tener un verdadero camino hacia el sector. Con esto, con esto vivido, es hora de que sentemos, este, responsabilidades tanto locales como gobierno central, porque se ocupan caminos. Es injusto, es injusto que una persona tenga que pagar para ella hacer su trabajo. Es injusto que un país hoy, la mayoría, lo esté juzgando sin saber la otra versión de que él iba a hacer un trabajo en beneficio a las personas de la zona. De ahí que hizo un llamado para que las autoridades vuelvan sus ojos a la zona. Al pueblo de Costa Rica le pido que más bien nos apoyen y nos ayuden. Que metamos un poquito de presión para que el gobierno y tanto la municipalidad nos ayuden con un camino. Igual, este, ojalá que el ministro de salud vea este video y más bien, este, feliciste a este muchacho o a este grupo de personas, porque ellos estuvieron más bien arriesgando su propia vida para el bien común de nuestra población. Gracias por ver el video.